Estados Unidos los han parado, nos han parado a muchos de nosotros, nos han abierto las puertas de esta noción, nos han ofrecido beneficios que son un privilegio social, el retiro, la ayuda suplementaria, Medicare, Medicaid, algunas de estas personas por razones diversas pues deciden, lo sabemos, viajar, regresar a la isla y otros incluso repatriarse. Nos visita esta mañana Oasis Peña, directora de Relaciones Públicas del Centro de Recursos para Inmigrantes para decirnos cómo se afectan los cubanos que viajan a Cuba constantemente. Buenos días Oasis, gracias por estar con nosotros. Ellos corren el riesgo de perder los beneficios que les otorga el gobierno, esto es un privilegio y es algo que la gente tiene que entender que es un privilegio lo que le ofrece el gobierno. Sí, es un privilegio y sobre todo es muy importante que las personas sepan que estas personas que están viajando nunca contribuyeron a este país con trabajo, o sea, son ayudas que se le otorga a la persona por la edad en la que entra al país. Lo cual quiere decir que si estas personas regresan al país donde estaban o se repatrian, esta ayuda tiene que ser reportada como que ya no la están recibiendo porque ya no residen en el país. Y esto no está pasando, muchas personas están regresando a la isla y de hecho están recibiendo la ayuda allá. Y eso es ilegal totalmente y se exponen a incluso que les puedan quitar la ayuda y también exponerse a que en un momento determinado decían venir a los Estados Unidos y puedan enfrentarse a la ley. Oasis, viajar y permanecer por un periodo largo de tiempo afecta el estatus de los cubanos aquí en los Estados Unidos. Sí, toda persona que recibe este tipo de ayuda, la diferencia entre la ayuda suplementaria y la ayuda de retiro es que el retiro tú contribuiste a este país y es una ayuda que no es una ayuda, es básicamente algo que tú recibes por algo que tú contribuiste. En el caso de la ayuda suplementaria, básicamente esta persona nunca contribuyó a este país y recibe esta ayuda para subsistir dentro del país. En el momento que tú sales del país, tienes que reportar si vas a estar más de un mes fuera para que esa ayuda sea automáticamente retirada y si regresas en un mes, pues entonces ellos vuelven a reinstalar la ayuda. Y cuando dices retirada es que ese mes no la cobras o te la congelan, es decir, ese mes la perdiste la ayuda. Esa mes la perdiste, el segundo mes lo perdiste, el tercer mes, porque hay personas que inclusive están yendo por un periodo más largo. Se están quedando seis meses, o sea, y tener en cuenta que toda persona que salga más de seis meses del país también está perdiendo una continuidad de residencia si son residentes dentro del país. Y si es ciudadano, ¿cuál es el periodo más largo que una persona ciudadana estadounidense nacionalizada, en este caso, puede estar en la isla de Cuba? Bueno, el ciudadano americano puede estar fuera de Estados Unidos sin ningún tipo de problema, pero si recibe ayuda del gobierno, igual tiene que reportarlo, no debe de estar más de un mes porque legítimamente está robando, de cierto modo, el gobierno americano. Sí, incluso sabemos de casos, desafortunadamente, de familiares que se han encargado de cobrar esta ayuda cuando la persona todavía está en la isla de Cuba. Bueno, es lo que está sucediendo. Sí, es. Inclusive el dinero se está enviando. Sí. Entonces, eso es totalmente ilegal y puede tener consecuencias muy fuertes. Sí, y en el caso de aquellos que deciden repatriarse, porque esto es algo nuevo, Asi, pero las leyes, como tú me comentabas antes de comenzar el programa, siempre han existido, lo que ahora se están haciendo cumplir estas leyes. ¿Estas personas pudieran ver en peligro el estatus legal aquí en los Estados Unidos? Sí, la gran mayoría de las personas que entran a este país, sobre todo de Cuba, de algún modo han entrado diciendo que tenían una situación política en la isla. O sea, muchos de ellos reciben lo que es a través de la ley de ajuste cubano, que es un derecho que tiene el cubano, pero sobre todo porque está huyendo de una situación. Si tú te repatrias hacia Cuba, entonces todo lo que tú dijiste básicamente no es válido. Entonces, esta es la parte que es muy importante que la persona sepa, que si la persona está llegando aquí y está ajustando por ley de ajuste cubano y después se repatrias a Cuba, básicamente está, mintió en el momento de entrar al país. Y ahora, como me comentabas, las autoridades sí tienen en cuenta lo que se dice cuando uno entra a este país, hay que mantenerlo porque realmente puede estar bajo revisión su caso, toda la información que uno ofrece. Para aquellos que quizás tengan una duda en la isla de Cuba, porque la gente escucha la ayuda que me dan, el retiro que me dan. ¿Cuál es la diferencia entre retiro y ayuda suplementaria? Bueno, como te decía, las personas que trabajaron más de 10 años y llenaron un cierto tipo de quarters, que le llaman aquí en Estados Unidos, que son más de 10 años trabajados consecutivos, tienen derecho a un retiro, que inclusive pueden llevárselo a cualquier otro país si no eres de Cuba, porque también hay una ley que te impide llevar dinero de Cuba como retiro para Cuba. Exacto, Cuba y Corea del Norte. Exactamente, esos son dos países que están vetados. O sea, no se supone que ese dinero, o sea, que definitivamente hay una persona aquí que está haciendo ese envío hacia allá. Y puede tener repercusión a esa persona también que está enviando. Pero en el caso del retiro, ¿también se pierde o eso sí se queda congelado en tu cuenta de banco? No, lo puedes seguir recibiendo aquí. Lo que no, no cobrarlo, no enviarlo para allá si la persona se repatrió. Eso es lo que recomendamos. Porque no sabemos hasta qué punto ellos van a llevar esta ley al extremo. Y puede tener consecuencias de perder inclusive totalmente el estatus legal. Es decir, que cuando vayan a regresar de la isla, son personas que han decidido repatriarse. A la hora de repatriarse, ¿también hay que informarlo a las autoridades? ¿O esto es algo que la persona puede mantener? Hasta el momento la gente no lo estaba reportando. Pero se ha dicho que ellos van a averiguar en este momento quiénes son las personas que se han repatriado. Entonces la situación con Cuba es un poquito diferente porque en este momento Cuba está cooperando mucho con el gobierno americano en esas cuestiones. De quién está allá, de quién se repatrió. O sea que eso no tenemos control. Si la persona se fue y no lo reportó aquí, necesariamente puede el gobierno cubano decirle a Estados Unidos que están repatriados. En el caso de los beneficios de Medicare o Medicaid, esas personas reciben atención de salud gratuita, medicina, es decir, todo. Incluso las operaciones, todo está garantizado por el gobierno. También existe la posibilidad de que estés en la isla de Cuba, te repatrias o también estés en un periodo mucho más largo que el convenido por las autoridades. ¿Existe la posibilidad de que se pierda ese beneficio? Sí, de hecho, cuando se reporta que la persona está afuera, absolutamente todos los beneficios se cierran. Se paralizan. O sea, las personas que reciben sellos de alimento, Medicaid o Medicare, o sea, todos estos servicios básicamente tú los tienes congelados en el momento que tú reportas que vas a estar más de un mes fuera de Estados Unidos. ¿Existe alguna página? Porque sabemos que desafortunadamente hay personas mayores, adultos, ancianos, que no tienen quizás un familiar que les indique o que les diga qué es lo correcto, qué es lo no correcto, porque también tienen un desconocimiento de la ley. ¿Alguna página, algún teléfono o ASIS al que puedan llamar, referirse para buscar información? Bueno, las personas que en este momento están en esa situación pueden llamar a la oficina de Social Security más cercana, que está en cualquier, no me sé exactamente el número, pero es un 1-800 y es totalmente en español, o sea, desde el momento en que te salen puedes marcar el número 7 y automáticamente son muy buenos a la hora de recibir información. Yo lo que les recomiendo a todas las personas que van a salir para evitar eso es que simplemente reporten que piensan estar más de un mes fuera. En la oficina de Social Security. En la oficina de Social Security. Automáticamente ellos cesan esa ayuda y de hecho ellos te dicen que en el momento que regreses, vuelvas y regreses y digas que ya estás en el país. Que ya has regresado. Esto es una cuestión que necesita responsabilidad y como decía al inicio, son personas que salen de la isla de Cuba precisamente huyendo por lo que veíamos al inicio, porque no tienen condiciones de vida en muchos casos o simplemente porque han sido personas abusadas por el gobierno de alguna manera y deciden irse, buscar refugio en este país que les ampara y entonces hay que respetar las leyes. Muchas gracias. Un placer conversar contigo, informar a la gente porque yo creo que la información nos ofrece el poder de la tranquilidad del futuro y sobre todo cuando somos ancianos es muy, muy importante. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana y haciéndolo a través de las tres plataformas de Martí aquí en Levántate Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!